¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te dejes aquí a la nena ¿Quién puede parar de eso que al brillarte con toda tu camera? Y ese fuego te quema por el primer todo también te pierdas Una mano arriba, cintura sola, dame media vuelta y sacude duro Y ese fuego te quema por el primer todo también te pierdas Dome la cabeza